www.youtube.com Y que le damos en taras, ¿qué le dijo usted a mi hijo? Lo saqué para acá y se volvió a meter y se lo vieron. No, porque no se aquiela para que él. Ahí va. Vamos a ver si lo agarra, dijo. Te me sales porque te me sales. Lo estaba contando, que estaba contando el de Chao, que Lucio en el Chao Play, estoy en la puerta y que Lucio dijo, no, déjenme a mí, yo me los compro. ¿Es cierto, Lucio? Sí. Ah, Miguel. ¿Por qué? Miguel, era Miguel, el de Chao. No, fue el peintazo de ella con mi sobrino. De un peintazo de ella, que traes con ella. Te cabrón. Déjame arreglarlo. Te cabrón. Diciéndole a grito abierto en mi vida amando yo. ¿Qué está hecho? Sí. Acaba una salto mando, ¿verdad? Para darle. Alrededor de su padre. ¿Vas a dar negocio así? Sí, no es. Mi tío tiene mucho público. El público lo aclama. Él sí lo pegó, mi tío. La de Don Tacho. La número ocho. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo ha matado en una forma cobarde. ¿Verdad? Adiós, todo, Guanajuato. Esto en Sirao sucedió. Por culpa de aquel mal hijo, un padre bueno murió